Muy buenas a todos los estudiantes de la Universidad Antonio Nariño, a los profesores que nos acompañan el día de hoy aquí en la sede FEDEMAN y por supuesto a nuestro invitado, al doctor Rodolfo Arango, que muy bien ha tenido en acompañarnos hoy en la sesión de la Carta de Antonio Nariño. La sesión de hoy hace referencia a un tema muy importante, el tema de los derechos humanos y democracia. Para la gente en las regiones y sobre todo para nuestros estudiantes de distintas facultades y distintos programas, queremos presentarle rápidamente al doctor Rodolfo Arango, un distinguido jurista colombiano, un distinguido abogado y un distinguido académico. Vamos a ser un poco sencillos con la presentación porque las publicaciones, los artículos de revista y los trabajos de investigación que tiene el doctor Rodolfo Arango son muy extensos y se nos iría aquí las dos horas de la cátedra haciendo la presentación. Solamente vamos a indicar que el doctor Rodolfo Arango es abogado, es filósofo, tiene maestría en filosofía, tiene un doctorado en filosofía del derecho y tiene un postdoctorado. El doctor Rodolfo Arango, queremos comentarle que nuestra cátedra Antonio Nariño llega a las 28 sedes de la universidad, está en el marco de la cátedra de la paz también, en el marco también del proceso de paz y de toda esa idea de diálogos que se viene dando en la nación colombiana y llega a más de 1.700 estudiantes y cerca de 50 profesores. Para nosotros la Universidad Antonio Nariño y para los profesores de la cátedra y para nuestros profesores que están aquí también en el recinto, es un gran placer, un gusto tenerlo con nosotros y queremos pues escuchar sus apreciaciones sobre esta temática. El tema de los derechos humanos y de democracia. Entonces, doctor Rodolfo Arango, bienvenido nuevamente. Esta es su casa y ojalá se sienta muy conforme con ella. Muchas gracias, profesor Serrano. A usted y a todos los presentes, muchas gracias por estar acá, así como los televidentes. Quiero agradecer a la Universidad Antonio Nariño por esta ocasión y para hablar un tema que nos toca a todos tan de cerca en Colombia, que vivimos realidades muy duras desde hace mucho tiempo, desde hace muchas décadas de violación de esos derechos humanos y para muchos se dice también que aquí en Colombia no existiría realmente una democracia verdadera, real, actuante, efectiva. y desde la academia creo yo que es una ocasión muy propicia de mitad de un proceso de paz que esperamos tenga una buena conclusión y que las guerrillas se reincorporen a la vida nacional como partidos políticos y en ese sentido sea posible la concordia y la paz a pesar de que continúen las divergencias que son con naturales a la democracia el disenso y la discusión, pero ya bajo vías pacíficas, ya bajo la deliberación democrática que es lo que toda sociedad se desea llegar por vía del derecho a la paz sin tener que acudir a las armas y a la negación de la vida y de los derechos de las personas desde la academia, ¿qué reflexión podríamos hacer al respecto? yo escribí un libro, fue publicado por Editorial Norma en el año 2008 que lleva por título Derechos Humanos como Límite a la Democracia y ese libro surgió básicamente de mi preocupación porque en Colombia, piensen retrocediéndonos unos 7 años en Colombia en ese entonces las masacres eran una cuestión de todos los días y mi preocupación fue que se tramitó una ley en el Congreso que se llamó Ley de Justicia y Paz para reincorporar al paramilitarismo las personas que habían hecho parte de ejércitos que ejercieron las autodefensas activas contra las guerrillas y desplazaron más o menos entre 4,5 y 5,5 millones de personas y se apropiaron más o menos de 6 millones de hectáreas del territorio nacional y esa situación que desembocó finalmente durante el gobierno del presidente Uribe en un proyecto de ley que se convirtió finalmente en la Ley de Justicia y Paz fue lo que llevó a escribir ese libro porque yo sentí una necesidad muy sentida perdónenme la redundancia de explorar una inquietud y es que me parecía que ese proyecto de ley promovido por el gobierno favorecía ostensiblemente a los dirigentes paramilitares y burlaba los derechos de las víctimas y la pregunta que me surgió fue ¿cuáles son los límites de una decisión democrática de una república que se concibe como democrática y que asume un modelo representativo de democracia donde el legislativo toma las decisiones más importantes para los conciudadanos y la pregunta era si ese legislativo podía disponer como quisiera de esa ley de justicia y paz regulando las sanciones las indemnizaciones y los derechos de las víctimas tema que preocupaba porque según mi intuición y mi emoción consideraba yo que se burlaban ostensiblemente los derechos de parte de la población para favorecer a actores armados que se habían lucrado con el conflicto entonces como ven ese caso muy concreto de la desmovilización paramilitar fue la ocasión para que yo me hiciera una pregunta filosófica y es si podíamos encontrar un parámetro crítico para ponerle un límite a la democracia a partir de un concepto de derechos humanos que pudiera ser defendible que pudiera aceptar cualquier persona racional y razonable y cómo debería fundarse ese concepto de derechos humanos de forma tal que se le pusiera un límite al poder dispositivo del legislador que como representante democrático en principio tendría la competencia penal de establecer ese trato especial de justicia transicional que se le dio en su momento a los grupos paramilitares mi convicción era que tal y como iba el proyecto de ley realmente lo que se hacía era una gran burla a las víctimas y digo por qué entre muchas cosas pensemos que se estaban regulando penas para responder a actos como las masacres muy sonadas multiplicidad piensen en el aro mejor esquina no en 19 comerciantes o sea Colombia ha sido reiteradamente condenada por gravísimos violaciones de derechos humanos por la corte interamericana de justicia y esa ley pretendía que los actores los agentes de esas masacres recibieran de 5 a 8 años de cárcel eso en principio uno diría no estaba mal en la medida de que iban a pagar una pena por los actos cometidos pero al mismo tiempo se reconocía el estatus políticos de esos de esos agentes había un artículo en ese proyecto de ley y después aprobada como ley que les daba el estatus de sediciosos a los paramilitares y eso era algo que apuntaba que pudieran participar activamente en política y segundo otra norma que me llamaba mucho la atención es que iban a pagar esas penas en unas colonias rurales especiales no en el sistema penitenciario ordinario y tercero iban a indemnizar a las víctimas solamente con los recursos ilícitos de sus actos cosa que sorprendía mucho y es que finalmente las víctimas acababan siendo resarcidas con lo que se les había usurpado a través de la acción criminal y todo eso estaba formulado en la ley cosa que me parecía absolutamente insólita e inaceptable bajo todo punto de vista sin embargo esa ley se aprobó por el congreso mayoritariamente lo que hay que recordarle a las personas es que ese congreso posteriormente un 30% de sus integrantes fue procesado y en buena parte condenado por para política por participación activa en esa actividad criminal del paramilitarismo y comprende uno muy bien cómo se conformaron las mayorías legislativas para aprobar una ley de esas dimensiones y el caso me parecía fundamental ideal para hacer una reflexión desde la filosofía del derecho y es que si había una ley en Colombia parecida a lo que pudieron haber sido las leyes nazis en tiempos de los nazis piensen las leyes raciales durante la época del nazismo donde se privaba de ciudadanía a las personas por el hecho de tener una procedencia de tener un DNA en su sangre que los hiciera parte del pueblo judío y como ese tipo de leyes que por efectos de el origen de una persona se le prime de la ciudadanía y por lo tanto no tenga derechos civiles y políticos que claramente son leyes radicalmente injustas execrables y que posteriormente en la historia de la filosofía del derecho fueron leyes invalidadas anuladas por los tribunales con posterioridad en Colombia teníamos algo equivalente sin poder comparar ni mucho menos los dos fenómenos del exterminio nazi que fue pues de unas dimensiones espeluznantes pero en Colombia guardadas las proporciones los actos execrables gravísimos atroces de los paramilitares también eran de alguna manera amparados perdonados por esa vía de la ley de justicia y paz entonces en ese libro y concluyo un poco esta primera parte para querer plantear un caso que le permite a uno aterrizar un discurso que puede ser muy abstracto y es qué relación hay entre derechos humanos y democracia hoy en día en los sistemas democráticos constitucionales de estado social de derecho en el mundo y esa relación derechos humanos democracia puede uno contemplarla mejor a la luz de una experiencia concreta entonces la crisis central del libro es muy sencilla y es que yo defendía y hasta ahora sigo defendiendo esa tesis aunque considero que debe ser más investigada y es que los derechos humanos tendrían un fundamento en las emociones morales que básicamente son un elemento muy poco explorado dentro de las ciencias sociales las emociones fueron relegadas en la investigación científica como algo subjetivo como algo inasible como algo expresión de la subjetividad de cada cual como algo arbitrario y una de las herencias del pensamiento positivista es que las emociones no son susceptibles de investigación científica no son objetivas son un ámbito inescrutable de la subjetividad y el libro que publicaba era muy digamoslo así arriesgado en sus tesis y es que consideraba que con las nuevas teorías desde la biología desde la neurociencia desde la psicología desde la antropología cultural las emociones en particular un tipo de emociones piensen en la indignación en la vergüenza en la culpa ¿no? son como emociones morales lo más objetivo que puede haber en el género humano y esa reivindicación de las emociones morales me servía a mí como fundamento a una teoría de derechos humanos que le ponía límite a la democracia ¿no? a la posibilidad de disponer democráticamente de una materia en este caso de la materia penal ¿no? y establecer un tratamiento para unos actores por el hecho de que así lo quiso un legislador como representante del pueblo y el efecto de esa tesis es que si uno se toma en serio los derechos humanos y su fundamento de las emociones morales este serían un escollo inescapable para la democracia un límite infranqueable un coto vedado que impediría que la instancia democrática dispusiera de ciertas materias por ir en contra de esos derechos humanos y de su fundamento que es las emociones morales entonces yo voy a aprovechar esta charla con ustedes para placentarles más detenidamente la tesis y para ello yo quisiera primero definir que entiendo por derechos humanos plantear cuál es el problema de su fundamentación filosófica y tercero relacionar esos derechos humanos y su fundamentación con el tema de la democracia en cuanto al tema de la democracia puede ser tan complejo como uno quiera porque no hay claridad sobre qué modelo de democracia se defienda en un país es una cuestión contenciosa no hay acuerdo sobre cuál es el concepto de democracia más aceptable pero yo parto claramente del marco constitucional colombiano y adopto lo que el artículo primero de la constitución establece y es que nosotros vivimos en una democracia pluralista participativa que hace que sea más ambicioso que el modelo estrictamente liberal de democracia entonces empecemos con los derechos humanos y yo creo que aquí hay que ser muy claro en cuanto a la postura ideológica y teórica que se adopta tenemos una digamos situación muy particular en el tema de la teoría de los derechos humanos y es que sobre derechos humanos se ha escrito demasiado hay océanos de literatura quizá porque el mundo entero después de la experiencia de las guerras mundiales y la creación de la organización de Naciones Unidas y la declaración de los derechos humanos ha tenido un interés creciente en el tema de los derechos humanos y por lo mismo la literatura es absolutamente inabarcable ¿cierto? y por eso es muy importante ser claro desde donde enfoca uno el punto yo lo enfoco desde la filosofía del derecho occidental en particular y los grandes debates de las escuelas filosóficas yus filosóficas en particular el yus naturalismo y el positivismo jurídico que es un debate clásico de la formación del derecho y filosofía del derecho incluso desde introducción del derecho para alguien que estudia derecho desde las primeras clases se está escuchando de ese debate entre un derecho natural que no es disponible por parte del ser humano y el derecho positivo y es ese derecho puesto decidido por los seres humanos y el debate o la tensión o el conflicto entre unas normas naturales no disponibles y un derecho construido exclusivamente por los hombres es un debate tan antiguo como la humanidad ya en Antígona se presenta de Sófocles se presenta el conflicto y es que Antígona quiere enterrar el cuerpo de su hermano pero el regente el rey impide su inhumación por haber traicionado las leyes de la ciudad y se crea un conflicto y es que Antígona si no cumple con ese mandato divino de enterrar a su hermano no va a permitir que éste transite hacia el Hades y va a quedar en un limbo mientras que el rey insiste que deshonró sus deberes y por lo mismo él toma la decisión de impedir que sea enterrada entonces desde ese entonces y hasta el presente esa tensión existe por ejemplo en el caso que les pongo de la ley de justicia paz uno diría no un demócrata tiene que aceptar las mayorías del congreso colombiano y si éstas aceptaron que los paramilitares pagaran pocos años de cárcel que fueran elevados al estatus de sediciosos y que sólo reivindicaran a las víctimas resarciéndolas con el patrimonio ilícito adquirido por ellas pues es una decisión que hay que respetar porque las mayorías numéricas en el congreso así lo quisieron ¿cierto? mientras que si uno defiende una visión de derechos humanos como algo no disponible por parte de los seres humanos pues claramente se estaría situando bajo una visión más de derecho natural que de derecho positivo ahora mi intento teórico es no caer en esa disyuntiva no caer en que sólo hay dos posibilidades o defender unos derechos humanos con una base de derecho natural que tiene una connotación más bien teológica metafísica religiosa ¿no? ni caer en el más craso positivismo a donde se acepta la decisión de los seres humanos como un hecho político sino que considero que hay una vía intermedia y es explorar con la inteligencia humana y con los estudios teóricos otras posibilidades y esa tercera opción la encontré en la teoría de las emociones ¿no? y voy más adelante a explicar como fundamento esos derechos humanos pero de todo lo primero y para terminar la claridad conceptual e ideológica yo parto de un punto de vista normativo más bien kantiano que considera que la razón humana le permite a uno conceptualizar de una manera clara ordenada sistemática y ofrecer teorías para resolver problemas prácticos pero teorías también construidas que cualquier persona que estudie ese planteamiento estaría dispuesta a aceptar esa idea de derechos humanos su estructura su funcionamiento ¿no? y por lo mismo claramente es una actitud no dogmática en el sentido de que en la teoría si surgen objeciones si surgen reservas un buen teórico tiene que estar en disposición de revisar esa teoría así planteada entonces yo defino los derechos humanos de una manera muy sencilla y es que los derechos humanos son ante todo derechos subjetivos derechos de unos sujetos portadores de esos derechos y además tienen otra característica y es que son derechos subjetivos universalizables o sea tienen una pretensión de ser universales o sea valen para todos los sujetos y no sólo para parte de ese conjunto que serían los sujetos y fíjense que hago énfasis en la palabra sujeto y no en la palabra individuo ni ser humano porque los derechos humanos bajo esta visión tan abstracta son de sujetos que podrían ser individuos o colectividades o sea parte de una tesis de nuevo bastante discutible bastante contenciosa y es que los derechos humanos pueden tener como titulares tanto a individuos humanos como a colectividades humanas la corte constitucional colombiana que ha tenido un enorme desarrollo en los últimos 25 años por ejemplo en muchos casos ha reconocido que comunidades indígenas tienen derechos colectivos fundamentales ¿no? y uno podría llegar a aceptar que hay algo así como un derecho humano colectivo esos son derechos muy discutidos en la literatura por ejemplo si una población tiene un derecho colectivo a la autodeterminación piensen en el pueblo árabe ¿no? si el pueblo árabe tendría un derecho a ser reconocido por la humanidad como pueblo ¿no? y ser tratado equivalentemente a otros pueblos ¿cierto? esa es una pregunta abierta entonces por definición los derechos humanos son derechos subjetivos entendiendo por subjetivo algo que puede ser individual o colectivo eso plantea unos problemas adicionales y es que pasa cuando hay un conflicto entre un derecho individual y un derecho colectivo pero esos tipos de conflictos son comunes en la teoría de los derechos fundamentales y derechos humanos y para eso existen también diversas teorías para resolver ese tipo de conflictos entonces para redondear los derechos subjetivos universalizables serían los derechos humanos pero hoy no hemos avanzado mucho ¿por qué? porque ante todo tendríamos que definir qué entendemos por tener un derecho ¿qué es un derecho? ¿no? y ahí la filosofía analítica la filosofía del lenguaje creo yo es la que suministra la mejor perspectiva para responder esa pregunta hay un filósofo que a mí me gusta citar mucho por su enorme erudicción y claridad conceptual es Ernesto Tuggenhat que es un autor alemán que aún vive ya está retirado que vivió mucho tiempo en Venezuela en Chile muy amigo de Colombia pero que se formó en Alemania en los Estados Unidos y tiene un bello libro que se llama Lecciones de Ética y Tuggenhat en ese libro de Lecciones de Ética en el capítulo creo que es el número 16 sobre derechos humanos adopta una perspectiva que a mi parecer es la más clara y más defendible para hacerle entender a alguien qué significa tener un derecho Tuggenhat parte de la perspectiva de la filosofía del lenguaje y dice para saber qué son los derechos hay que escuchar a la gente que habla sobre derechos analicemos el lenguaje cuando la gente lo utiliza para hablar de derechos y él detecta en el lenguaje los derechos dos usos muy diferentes los derechos especiales y los derechos generales un derecho especial sería un derecho que surge de un acuerdo o de una ley que en últimas también es un acuerdo de voluntades y en ese sentido los derechos específicos surgen contractualmente por la voluntad de las partes si yo decido vender algo y alguien decide comprarme ese objeto surge una relación contractual a donde yo quedo obligado con la otra parte pero también adquiero los derechos y la contraparte adquiere los propios y entonces Tugendhat afirma que en esa circunstancia los derechos surgen por la voluntad de las partes y ahí estamos ante los derechos especiales o también llamados derechos personales o intuito persone entre las personas y es algo así como que uno usa el lenguaje hay un juego lingüístico a través del cual uno se otorga facultades mutuamente que son ejercibles si se dan unas condiciones ¿cierto? pero la preocupación de este autor alemán se traslada hacia el discurso de los derechos humanos y el que él ve que en el caso de los derechos humanos se enfatiza en un lenguaje que dice yo tengo el derecho a la vida yo tengo derecho a la libertad yo tengo derecho a la igualdad pero no parece por ninguna parte una contraparte que me haya concedido a mí ese derecho parecería que esos derechos descienden de las estrellas es un discurso etéreo ¿no? bastante abstracto inasible y por lo mismo para muchos no creíble ¿no? si ustedes adoptan en la filosofía política una actitud realista escéptica dicen eso de los derechos humanos es un invento para limitar a los poderosos o sea los derechos humanos es un discurso de resentidos ¿no? es un discurso de débiles para querer limitar a los poderosos eso dice Federico Nietzsche en sus escritos ¿no? y entonces bajo esa visión de una una concepción del mundo solo en términos de poder y de fuerza y de relaciones físicas que niegan un plano normativo pues claramente los derechos humanos son un absurdo ¿no? porque realmente son un cuento ¿no? para lograr unos propósitos y es limitar la voluntad de quien tiene la voluntad de poder y quiere imponerse entonces los derechos humanos serían un discurso de los débiles para querer atajar a los fuertes bajo la visión Nietzscheana o una visión materialista Togenhatt no se preocupa por esas objeciones lo que sí muestra es que en la realidad cultural y social del siglo XX en el mundo hay un discurso de derechos generales como los derechos humanos ¿no? que no solo existe sino que es ampliamente aceptado por los habitantes de los más diversas culturas y los más diversos países y eso basta para hacer una afirmación y es que uno filosóficamente podría aceptar que el lenguaje de los derechos es algo comprensible y que cualquier persona que tiene una buena voluntad y que es racional podría aceptar y la ventaja de enfocar el problema de los derechos humanos desde un plano conceptual y de análisis del lenguaje es que libera los derechos humanos de una herencia ontológica teológica metafísica es que fíjense que aquí hay una cosa muy importante es que en un discurso teórico sobre los derechos humanos uno tiene que incluso convencer al ateo al agnóstico a quien no cree en una divinidad a quien no cree en una fe religiosa o en una presencia divina etcétera etcétera porque precisamente de lo que se trata en sociedades seculares no teístas no confesionales es que todos los ciudadanos independientemente de sus convicciones religiosas deben ser tratados de la misma manera entonces la pregunta es hasta donde un ateo o un agnóstico que no cree en la posibilidad de resolver la pregunta de si existe un dios o no existe un dios va a sentirse convencido del discurso de los derechos humanos sin recurrir a un fundamento religioso o metafísico o ontológico y eso se lograría a través de la perspectiva del análisis lingüístico del análisis del lenguaje sobre esto podemos profundizar más más adelante pero quisiera ya definir un derecho de una manera muy concreta y Tugendhat lo dice así incluso yo he modelado un ejemplo para atraer a la intuición la afirmación de Tugendhat Tugendhat define finalmente los derechos generales que serían digamos la categoría que abarca los derechos humanos como una relación intersubjetiva en la cual los agentes se otorgan mutuamente la facultad de exigirse ciertos comportamientos de hacer o de dejar de hacer algo si se dan ciertas circunstancias entonces tener derechos es tratarse ¿no? como sujetos portadores de facultades de exigirle un comportamiento determinado a los demás y esa exigencia es una exigencia recíproca es que si yo tengo la posibilidad de exigirles que me respeten por ejemplo la libertad de expresión como en efecto lo están haciendo en este instante al decir no Arango cállese ya ha hablado mucho ahora queremos hablar nosotros no ustedes no lo hacen me respetan la libertad de expresión ¿no? y de palabra ¿cierto? yo tendría a la vez que respetar el derecho de ustedes a expresarse libremente entonces tú lejas lo que dices es los derechos se limitan a un juego lingüístico por el cual nosotros nos otorgamos mutuamente la posibilidad de hacernos exigencias cuando se dan ciertas circunstancias y de esa manera concebirnos moralmente o sea tenemos derechos humanos porque queremos concebir concebirnos como sujetos morales ¿y qué quiere decir eso? claramente tiene una raíz kantiana y es que ser un sujeto moral es ser alguien que está dispuesto a relacionarse con los demás no simplemente en términos instrumentales de querer utilizar a los demás para los propios fines sino lo que quiere hacer es reconocer a los demás como un igual ¿no? como un igual en derechos y por lo mismo no instrumentalizable tratar a alguien moralmente significaría eso y es no instrumentalizarlo por eso tú fíjate aquí termino con este autor alemán define la moral de una manera bellísima porque la define en cuatro palabras ¿no? imagínate los ríos de tinta que se han escrito tratando de definir qué es la moral pues este autor la define en cuatro palabras en un mandato que dice no instrumentalices a nadie ser moral es no instrumentalizar a las otras personas sino tratarlas como sujetos de derechos como iguales entonces ese sería un poco el fundamento desde la filosofía del lenguaje de lo que sería el lenguaje abstracto de los derechos humanos ahora el caso que quería comentarles para que nunca más olviden lo que sería un derecho moral que es el fundamento del derecho humano es el caso de Mafalda todos conocen a Mafalda por supuesto Mafalda pues una chica magnífica idealista que quiere cambiar el mundo que vive en Buenos Aires Mafalda che no le gusta la sopa odia la sopa imagínense a Mafalda con tres años metida en su sillita de corral ahí para que no se vaya a caer y la mamá en verano en Buenos Aires tratando de darle sopa a Mafalda la aventura tan insólita y Mafalda pues claramente esquivando la cuchara y a la mamá se le ocurre una brillante idea y dice Mafalda si te toman la sopa después del almuerzo te saco al parque Mafalda queda limbrada y aceptan regañadientes tomarse la sopa pues resulta imagínense el caso en que Mafalda se toma la sopa pero acaban de almorzar y es tanto el calor que la mamá le da un sueño y se acuesta en el sofá a dormir la siesta la pregunta es ¿qué hace Mafalda en ese caso? ¿qué creen que pase que suceda en esa situación? ¿qué hará Mafalda? ¿no? ¿se resigna? dice ah mami se durmió muy poco probable ¿cierto? arma una pataleta ¿cierto? ese es un derecho ese es un derecho exactamente ese es un derecho moral y es que el juego lingüístico y Tugendhat dice algo muy bello que remite a un gran filósofo que es Georg Gadamer Hans Georg Gadamer un alumno de Heidegger y es que el juego es constitutivo de la acción humana el juego en la niñez es muy importante para desarrollar la comprensión del mundo y la socialización y en ese sentido es a través del juego del dar y recibir promesas que el niño entiende antes que todo que tiene derechos mucho antes del concepto de deber el niño entiende que tiene un derecho a exigirse cumple una promesa porque si no no vuelve a jugar ¿cierto? entonces Mafalda cuando la mamá se duerme claramente dice esto es inaceptable a mí me hicieron una promesa y la promesa se cumple y yo la exijo entonces le jala la cobija si es un poco más patana empieza a pegarle patadas a la mamá ¿no? no es muy aconsejable ¿no? pero es posible ¿y eso es qué? eso es exigir un derecho de una manera un poco burda pero eso es exigir un derecho y es que el juego lingüístico de otorgarse mutuamente derechos significa que es como si yo le entregara a la contraparte unas cuerdas invisibles que le permito jalar cuando se dan unas circunstancias específicas eso es un derecho moral y esa es digamos la forma la forma que está detrás de un derecho humano y es que nos otorgamos mutuamente porque lo queremos porque nos queremos comprender moralmente facultades de exigirnos mutuamente hacer o dejar de hacer ciertas cosas si la conciencia moral de una comunidad entendiera que en eso consisten los derechos humanos es posible que adecuara sus comportamientos de facto a ese parámetro normativo que a la poste no es muy exigente a la poste es muy razonable y es que queremos tratarnos bien unos a otros ¿cierto? entonces le recomiendo la lectura de ese capítulo sobre derechos humanos en la obra lecciones de ética porque en mi caso ha sido muy ilustrativo para formular una teoría de los derechos humanos entonces redondeo el punto de los derechos humanos y entro su fundamento y es que si los derechos más que cosas fíjense ahí hay un gran problema histórico hay una situación que se explica por los historiadores en particular del derecho en Francia y es que el surgimiento del lenguaje de los derechos es un surgimiento hacia el siglo XVII mediados del siglo XVII que es coetáneo al surgimiento de la propiedad privada y por eso utilizamos el lenguaje de los derechos de manera posesiva y es que uno dice yo tengo derecho yo tengo derecho a la movilización a la locomoción a la defensa y utilicemos el verbo tener como si fueran objetos como si fueran cosas los derechos y eso es muy desafortunado porque los derechos no son cosas los derechos son relaciones intersubjetivas tenemos que evolucionar hacia entender que los derechos son relaciones intersubjetivas y no posesiones el hecho de que hayan surgido al mismo tiempo el concepto de derechos subjetivos con el concepto de la propiedad privada es algo contingente históricamente es accidental no tiene uno por qué asociar ambos sucesos ambas situaciones y por eso el lenguaje de tener derechos es desafortunado los derechos son relaciones normativas entre individuos por eso yo defino un derecho subjetivo como tener una posición normativa para la cual uno puede dar razones válidas y suficientes cuyo no reconocimiento injustificado ocasiona un daño inminente a la persona esa es la definición que yo he formulado en mi teoría de los derechos subjetivos y es que un derecho subjetivo lo que denota es que yo estoy en una relación normativa hacia otras personas o posición normativa y yo puedo justificar racionalmente esa posición ¿mediante qué? dando argumentos dando argumentos racionales ¿no? suficientes y además con una salvaguarda con una garantía y es que si yo tengo una posición normativa para la cual he dado razones válidas y suficientes no es aceptable que se me sea desconocida sin justificación ¿no? ocasionándome un daño inminente eso es un daño moral eso sería algo no aceptable porque yo resulto afectado sin justificación ¿no? y entendido el derecho subjetivo como una posición normativa para la cual yo puedo dar razones validas insuficientes y con una institucionalidad que resguarda el reconocimiento de esas posiciones normativas para todos tenemos una teoría de los derechos muy flexible no dogmática que no limita los derechos a unos determinados contenidos históricos sino que pone el tema de los derechos a un nivel de abstracción suficiente para abarcar incluso nuevos derechos les pongo solo un caso los derechos de los animales y es que parecería que hablar de derechos humanos ya está entrando en una en una en una época ese discurso que resulta para muchos ser discriminatorio y es porque la criatura humana tendría que tener jerarquía superior sobre otras criaturas vivas y sintientes sobre la tierra y por eso se habla hoy en día ya de los derechos de los animales incluso de los derechos de la naturaleza en países a donde una visión no antropocéntrica de la ética ha empezado a ser escuchada piensen en Bolivia piensen en Ecuador cierto entonces este es un terreno absolutamente fascinante que abre muchas perspectivas de análisis y de investigación pasemos al segundo punto de los derechos humanos y es el problema de su fundamentación y es que fíjense aquí un autor alemán Jürgen Habermas lo decía hace algún tiempo y es que en términos de buscarle un fundamento racional a los derechos humanos la teoría política y la teoría del derecho no ha avanzado mucho y en buena parte no se ha avanzado mucho porque la pregunta no está muy bien formulada y es que hay un gran problema y es si uno mira históricamente lo que ha sido la historia de los derechos naturales piensen en Locke John Locke en el siglo XVII el segundo tratado sobre el gobierno civil de Locke o un contemporáneo de Locke como Thomas Hobbes en el Leviatán y ambos tienen una concepción de los derechos subjetivos pero que son claramente divergentes ¿no? para Hobbes los derechos subjetivos son estrictamente libertades de dejar digamoslo así ser dejado solo en un espacio no interferido por poderes externos un derecho subjetivo se define negativamente es un ámbito de libertad en la cual no todo puede interferir un poder externo se llama el concepto negativo de la libertad o el concepto de derechos humanos basado en la libertad negativa y es que uno tiene derechos cuando tiene libertad y eso significa que otros están impedidos deben abstenerse de afectarme este ámbito resguardado algo así como mis derechos son ese ámbito privado que no puede ser impugnado o transgredido por los poderes instituidos mientras que John Locke define los derechos naturales como esa consonancia con unas leyes naturales unas leyes universales unas leyes divinas y uno tendría los derechos naturales que Dios le otorgó la libertad la vida la propiedad entonces Locke hace una reflexión muy interesante para justificar que la propiedad es un derecho natural Locke piensa mi cuerpo digamos recipiente físico en el cual yo me hallo él es un dualista habla habla de un alma que ocupa un cuerpo ese cuerpo físico ocupado por un alma es de propiedad de uno y uno puede hacer con ese cuerpo lo que desee ¿no? y lo que uno logre hacer con su esfuerzo por ejemplo modificando la materia la naturaleza por ejemplo arando la tierra como campesino pues ese producto entre mi trabajo de mi cuerpo y la materia me pertenece ¿no? y entonces John Locke a través de una reflexión muy interesante es el que empieza a justificar la propiedad privada como un derecho natural dado por Dios a los hombres entonces fíjense aquí tenemos un problema enorme de fundamentación de los derechos y es finalmente ¿cuál es el origen del derecho? ¿qué lo justifica? y en un caso en el de Locke es un racionalismo instrumental de dejar ser libre de ser dejado en paz y que nadie se meta con uno que es el origen de una visión liberal de la sociedad mientras John Locke el contemporáneo dice no, es la voluntad divina la que funda los derechos ¿no? uno tiene derechos ¿cuáles los que Dios le quiso dar? pero eso es un lenguaje bastante poco aceptable en un mundo pluralista secular como el que vivimos en el siglo XXI ¿cierto? y es que qué pasa con los ateos qué pasa con los agnósticos que no creen en una divinidad entonces ese fundamento se derrumba racionalmente ¿cuál es la alternativa? buscar otras fundamentaciones ¿por qué llego yo a las emociones morales? ¿y qué serían propiamente las emociones? hay un teórico alemán que fue muy importante en el siglo XX en la primera mitad del siglo XX que se llama Gustav Radbruch Gustav Radbruch fue un penalista que fue formado en la escuela positivista de Hans Kelsen para los que son conocedores del derecho saben la importancia de este teórico Hans Kelsen pero Radbruch fue ministro de justicia en la primera república alemana después de la primera guerra mundial la república de Weimar entonces Radbruch como penalista positivista fue ministro de justicia y era un social demócrata que quería que en Alemania hubiera una democracia pero vinieron tiempos difíciles el nazismo fue ascendiendo y Hitler y sus secuaces ¿no? persiguen y eliminan a la oposición a los comunistas a los socialistas y Radbruch es uno de ellos que les toca huir de Alemania y radicarse en Inglaterra y desde allá escribe obras importantes sobre el derecho inglés pero Radbruch fue conocido por su filosofía del derecho y Radbruch después de la guerra como fue un digamos autor alemán muy reconocido por su resistencia al nazismo desde la BBC de Londres llamaba al pueblo nazi a sublevarse contra Hitler ¿no? cuando termina la guerra Radbruch es nombrado rector de la universidad de Heidelberg donde finalmente termina sus días hacia finales del 49 o 50 y ahí escribe una pequeña obra que se volvió célebre que se llama arbitrariedad legal y derecho supralegal y defiende una tesis sorprendente que dice lo siguiente una ley extremadamente injusta no es derecho y uno se sorprende esa se llama la famosa fórmula de Radbruch que es una ley que es extremadamente injusta no es derecho pierde su naturaleza jurídica y esa fórmula ha sido aplicada por los tribunales penales alemanes para desconocer la naturaleza jurídica de ciertas leyes se utilizó por ejemplo para desconocer las leyes raciales de Hitler y se utilizó oh sorpresa en el caso de los disparos del muro de Berlín ¿se acuerdan que Alemania estaba dividida después de la segunda guerra mundial porque los soviéticos tomaron la mitad de Alemania como botín de guerra y Berlín como ciudad también estaba dividida en cuatro cuadrantes los franceses los ingleses los norteamericanos y los rusos y cuando ya los aliados se retraen de Alemania y entregan el territorio a la Alemania vencida los soviéticos no lo hacen porque viene una época de guerra fría y de competencia entre las dos potencias mundiales para hacerse a la hegemonía mundial y en esas circunstancias se construye un muro para evitar que los de la Alemania oriental se volaran de su país y lo que sucedía era que en busca de la libertad muchas personas intentaban saltar el muro a través de diferentes medios y había una disposición penal en Alemania oriental y es que aquellos que intentaban volarse corrían el riesgo de ser eliminados por los disparos de los soldados alemán orientales para impedir la fuga de un nacional y eso todo estaba dispuesto en la legislación penal y militar de la Alemania oriental y hubo muchas muertes de personas que intentaron saltar el muro ¿cierto? pues finalizada esa división y reunificada Alemania se planteó la pregunta ¿y qué pasó con estos soldados y estos dirigentes alemanes que autorizaron esas prácticas? de que alguien que está buscando su libertad sea asesinado ¿no? por razones de estado ¿no? y en ese caso se volvió a aplicar la fórmula famosa de Ratbruch una ley extremadamente injusta no es derecho y en este caso oh sorpresa los dirigentes alemanes fueron condenados por asesinato a pesar de que existían leyes que permitían esas prácticas de disparar cuando las personas no advertían ¿no? que la fuga era prohibida y tenían que asumir la consecuencia de poder ser eliminados ¿por qué es tan importante esto que le estoy diciendo? ¿por qué Ratbruch no dijo en su fórmula la ley injusta no es derecho sino la calificó dijo la ley extremadamente injusta no es derecho y eso fue lo que me llevó a mí a pensar que lo determinante para distinguir cuando una ley democrática es aceptable y cuando ya no es aceptable y es un acto de total arbitrariedad no está en la razón sino está en un plano de las emociones y es que el calificativo extremadamente el adverbio extremadamente lo que hace es mostrar un nivel de tolerancia que remite al tema de las emociones y aquí se abre un espacio fascinante la autora que más ha trabajado emociones en la filosofía práctica moderna se llama Martha Nussbaum tiene muchos libros que pueden ustedes consultar por ejemplo tiene uno de emociones políticas recientemente publicado pero tiene un célebre libro que se llama los paisajes del pensamiento la inteligencia de las emociones y en sus libros lo que dice esta autora norteamericana que es una gran conocedora de la filosofía griega experta en Aristóteles es que las emociones tienen un contenido cognitivo y eso había sido negado por el positivismo por el énfasis del positivismo lógico del positivismo científico del positivismo jurídico y es ahí donde yo encuentro un fundamento importante muy preliminar para explorar el fundamento de los derechos humanos a partir de un tipo de emociones universales que son transculturales que son por ejemplo la indignación la vergüenza la culpa ¿no? la rabia ¿no? esas emociones son objetivas no son subjetivas y pueden ser un fundamento seguro ¿no? para sustentar una idea de daño que está a la base de los derechos subjetivos voy a redondear y voy a ir un poco más rápidamente la democracia entendida como participativa pluralista deliberativa tiene como presupuesto la participación activa de la población ¿no? en Colombia lamentablemente tenemos una democracia de muy baja intensidad con muy poca participación con muy bajo nivel de los debates ¿no? con unos grupos de poder enquistados en las instituciones que manejan el poder de una manera muy cuestionable de manera interesada ¿no? y han excluido a porciones importantes de la población en la participación política democrática eso ha llevado a años de conflictos en nuestro país estamos avanzando creo que podríamos construir un sistema mucho más democrático creo que podríamos combatir las prácticas corruptas existentes y en ese sentido para hacer esa relación entre derechos humanos y democracia y aterrizar en el caso inicial que les plantee del paramilitarismo y mostrarles que puede ser un caso muy importante a la luz de los posibles acuerdos de la Habana en justicia transicional ¿no? y es si por ejemplo la tesis de las emociones morales podría ser también un criterio para ejercer un juicio crítico de lo que lleguen a decidir en La Habana los actuales negociadores ¿no? en materia de justicia transicional simplemente quisiera decir lo siguiente y es que cuando se aprobó la ley de justicia de paz en el año dos mil siete si no estoy mal dos mil seis exacto perdón dos mil cinco para ser precisos en ese momento el legislador por lo menos en términos numéricos aprobó la ley y permitió que los paramilitares fueran tratados benignamente en aras de que dejaran las armas y se reincorporaran y que contaran la verdad y que las víctimas pudieran gozar de sus derechos a la verdad a una justicia reducida pero finalmente de unos años de privación de la libertad y a una indemnización que se limitaba a que el Estado las indemnizaba administrativamente y que los ejecutores de esos delitos lo resarcian con los dineros ilícitos la Corte Constitucional corrigió buena parte de esa ley declarando inconstitucional lo inaceptable entre otras cosas por ejemplo que se pudiera descontar de la pena de cárcel el tiempo de desmovilización en Realito la zona a donde estuvieron durante año y medio las fuerzas paramilitares según la ley ese año y medio en Realito podía descontarse de los cinco años de cárcel esa fue una de las normas que fue declarada inconstitucional también la norma que limitaba el patrimonio a indemnizar solo al patrimonio ilícito adquirido incluyó también el patrimonio lícito de los paramilitares y estableció una responsabilidad colectiva y es que todo el grupo respondía por lo que habían hecho los individuos y no solo una responsabilidad patrimonial individual y muchas otras decisiones tumbó el delito político para los paramilitares en ese sentido la Corte corrigió en algo el esperpento que era esa ley y fundamentó esa decisión el libro que les comento salió o fue escrito antes de la sentencia de la Corte Constitucional y mi criterio acabó coincidiendo con el criterio de la Corte en muchas de las normas declaradas inconstitucionales y lo interesante y este no es un juicio de autoridad es que mi fundamentación filosófica a partir de las emociones acabó coincidiendo con la argumentación jurídica en cuanto al resultado por parte de la Corte Constitucional entonces cuento esto para terminar mi intervención y es que si uno toma muy en serio el tema de los derechos humanos como un problema teórico de la mayor importancia tiene un amplio campo que estudiar muy promisorio con nuevos capítulos que abarcan nuevos derechos cuando aborda la democracia tiene que ser cuidadoso porque hay muy diversos modelos de democracia unos más ambiciosos que otros pero la pregunta difícil e importante es en qué relación están la democracia y los derechos humanos y es que piensen en un caso un pueblo mayoritariamente en forma democrática puede decidir ya no reconocer más los derechos humanos y la pregunta es esa decisión democrática sería aceptable y si no es aceptable en qué fundamos los derechos humanos para que sean un muro de contención suficientemente fuerte y convincente para ponerle un límite a la democracia esa es la pregunta que quería dejarles planteada hoy les agradezco mucho la atención bien queremos agradecer nuevamente al doctor Rodolfo Arango su intervención pero queremos aprovechar aquí que nos acompañan estudiantes de derecho pero también destacados profesores de nuestra universidad Antonio Nariño si tienen alguna pregunta alguna inquietud que el doctor Rodolfo Arango pueda pues resolver o comentar ¿alguno? ¿alguno? la escuchamos yo tendría perdón estoy un poco enfermo yo tendría varias preguntas pero hay cosas especialmente que me interesa trato de ponerme en la posición de un canteano ¿sí? canteano al estilo usted trata de fundamentar en su libro dice usted los derechos humanos sobre las emociones ¿ya? una crítica canteana precisamente en el hecho de que las emociones son subjetivas ¿sí? yo en gran parte puedo coincidir con usted en el hecho de que decir que las emociones indignación etc es objetivas o son objetivas por el hecho de que yo sé que es indignación para usted que es indignación para el profesor y para todos los que están acá sin embargo el problema que se plantearía sobre todo un neocantiano sería ok sabemos que es indignación pero el problema no estaría tanto en saber que es indignación sino lo que da lugar a la indignación entonces el neocantiano al estilo el jefe diría ahí sigue habiendo subjetividad y en tanto que hay subjetividad sería prácticamente imposible fundamentar una concepción universal de los derechos humanos en las emociones entonces mi pregunta sería ¿qué le respondería a usted a un neocantiano al estilo el jefe excelente excelente pregunta le agradezco mucho ¿me recuerda su nombre? Antonio Dávila profesor Antonio Dávila le agradezco mucho su pregunta la resumo en estos términos y es que lo que suscita la emoción varía de sociedad en sociedad de persona en persona y en ese sentido no habría ningún parámetro objetivo para sustentar los derechos humanos y ponerle un límite consecuentemente a la democracia porque sería totalmente relativo ¿cierto? y se trivializaría mi teoría ¿cierto? la respuesta yo la he encontrado en varios autores pero en particular en un autor que es John Elster un filósofo sociólogo de la Universidad de Columbia que escribió un libro Las alquimias de la mente y en ese libro él lo que muestra es que las emociones tienen una estructura de varios elementos y que uno de esos elementos es el objeto intencional o sea que la emoción la suscita por supuesto una determinadas circunstancias ¿no? que podrían variar culturalmente pero la estructura de la emoción en sí misma no cambia es la misma transculturalmente ¿no? ¿qué quiere decir eso? y es que la emoción de la indignación tiene una determinada estructura que nos impide confundirla con una emoción que se le parece mucho uno siente indignación cuando ve que alguien daña injustificadamente a otro no cuando uno es el objeto del daño cuando uno es el objeto del daño ¿qué emoción tiene uno? ¿qué se les ocurre? ¿alguien los ha dañado alguna vez y ustedes han reaccionado? ¿qué emoción es esa? rabia ira rabia ¿no? y la pregunta es ¿por qué discernimos tan claramente entre la emoción de la indignación y de la rabia? porque la situación que la genera es muy diferente no es lo mismo sufrir uno la agresión a ver que la sufre otro y la sufre de manera injustificada que es en últimas lo que genera la indignación porque si uno ve que hay un daño que sufre una persona de manera justificada ¿no? pues entonces uno ya no siente la indignación ¿cierto? entonces un poco el argumento es que la estructura de las emociones si es homogénea y si es universal todas las emociones tienen intencionalidad tienen objeto intencional tienen una tendencia a la acción y es que por ejemplo hay acciones hay emociones positivas y hay emociones negativas por ejemplo la emoción positiva es el amor por ejemplo una emoción positiva y es que uno quiere entregar uno quiere hacer un acto digamos de altruismo la vergüenza tiene una actitud una tendencia a la acción negativa y es que uno quiere esconderse uno quiere tierra trágame ante una situación de vergüenza me cogieron haciendo una una trampa entonces yo me quiero esconder debajo de la mesa entonces hay una tendencia a la acción dependiendo de cuál sea la emoción una valencia positiva o negativa las emociones son o positivas o negativas por ejemplo la ira sería algo pues que puede derivar derivar en vergüenza y es que alguien que no se sepa controlar pues es alguien irracional ¿cierto? entonces todos esos elementos son universales lo que sí hay que aceptar es que el objeto intencional que cause una emoción puede variar de una cultura a otra pero la variación y ahí es a donde viene a ser muy interesante la reflexión es una variación cultural no individual o sea uno sí puede defender la objetividad de una emoción en un contexto cultural por ejemplo Elster trae un caso muy interesante y es la envidia la emoción de la envidia y es que en Grecia antigua la emoción de la envidia era vista positivamente entonces venía Antíoco y le pegaba en los bíceps a Patroclo y dice Patroclo ¿quién pudiera tener tus bíceps? entonces todo el mundo se burlaba así como picabescamente ¿no? y se mostraba la envidia públicamente y era un acto como de gozo colectivo hoy en día en la sociedad capitalista competitiva ¿qué pasa cuando alguien muestra envidia? ¿cómo lo ven los demás? lo censuran y además ese es un gusano ese es un inútil ese es ¿no? entonces la emoción de la envidia hoy en día en una sociedad capitalista competitiva es inaceptable el que muestra envidia mejor dicho se molió ¿no? esa persona no la van a ver bien entonces dice Elster claro lo que suscita una envidia una emoción puede variar pero la variación es tan lenta y es tan contextual ¿no? que claramente uno si puede defender la objetividad de una emoción ¿cierto? entonces aquí tenemos creo yo que trabajar un punto y es que derechos humanos su fundamento no tiene que ser atemporal o ahistórico basta tener un fundamento de los derechos humanos que sea objetivo o objetivizable pero no atemporal o sea no relacionemos el carácter de universal con el carácter de atemporalidad ¿no? o digámoslo así de una universalidad que tenga que traspasar todo tipo de culturas basta tener un concepto de objetividad y es que adopte la posición del participante en esa determinada cultura entienda cuál es el parámetro objetivo a seguir y por lo mismo no serían subjetivos bien doctor Rodolfo a otra por favor doctor Rodolfo buenas noches bienvenido a la universidad gracias gracias una pregunta sobre la justificación que tendría la defensa de la integridad del discurso de los derechos humanos desde las emociones desde el punto de vista individual o particular o como dice su ejemplo específico las emociones ahí pues pueden mostrarse claramente la rabia la frustración la envidia pero como justificaríamos esas emociones desde el punto de vista de los colectivos hay emociones colectivas sería la pregunta hay hay una moralidad colectiva que se manifieste en una sintonía discursiva y expresión de las emociones y si eso es así la psicología vendría a ser un fundamento también un fundamento teórico inter no entiendo cómo se podría decir que el fundamento es suficiente para explicar y fundamentar un discurso jurídico de los derechos humanos muchas gracias por la pregunta fíjense que yo he hecho énfasis en calificar las emociones en este discurso de derechos humanos y es que hablo de emociones de un determinado tipo y es emociones morales y las califico como emociones morales y esas son unas muy reducidas Trudinhard habla de unas cuatro emociones y no más que ellas y que claramente tienen una pretensión de ser universales y es que por ejemplo la culpa o la vergüenza o la indignación o la rabia aparecen en cualquier cultura lo que puede variar es como dijo muy bien el profesor anteriormente lo que suscita es la emoción pero tendríamos que en la teoría de las emociones para efectos filosóficos distinguir entre diversas emociones por ejemplo hay emociones como las fobias ¿no? por ejemplo el miedo a determinadas cosas a las arañas ¿no? o a los ratones o a los murciélagos ¿no? que claramente son emociones bastante subjetivas e irracionales en el sentido de que podría decir uno son miedos muy terrúricos muy acendrados que pueden obedecer a diferentes factores por ejemplo de crianza ¿no? por ejemplo de experiencias negativas etcétera etcétera entonces ese es el ámbito donde por ejemplo la psicología tiene un gran espacio para efectos de la filosofía moral o política todo ese campo de las emociones no es relevante ¿no? el campo relevante son las emociones que en principio sí serían universales ¿no? por ejemplo en la antropología cultural comparada se han hecho ejemplos experimentos introduciendo una persona en una en una cuarto y mostrándole ciertas imágenes con sonido y midiendo la reacción fisiológica frente a ciertas digamos imágenes piensen en un bebé rozagante o piensen en un perro rabioso lanzándosele a una persona o piensen en alguien cometiendo una execrable acción de lesionar físicamente a una persona ¿no? y la medición de las reacciones es sorprendentemente equivalente independientemente de la cultura ¿no? entonces aquí un poco la tesis es que unas muy particulares emociones serían emociones compartidas transculturalmente ¿no? y que esas son las que interesan como fundamento a un discurso universal de los derechos humanos no las otras ¿no? y de esa manera deslindamos un poco el ámbito de la investigación ¿no? la filosofía del derecho o la teoría política no deviene en psicología ¿no? ahora la ventaja de los norteamericanos como Nussbaum es que esas separaciones disciplinares de ellos no son tajantes cambio nuestra tradición científica si es muy compartimentalizada ¿no? y yo creo que eso es algo que tenemos que revisar de hecho aquí hay como una tendencia a querer trabajar interdisciplinariamente y en eso los norteamericanos son muy buenos no hay que tenerle miedo a la psicología pero también hay que mantener unos límites estrechos y finalmente concluyo con esto y es que Kant el mismo Kant tiene una teoría de las emociones sofisticada que está más en la tercera crítica la crítica del discernimiento y los críticos de Kant por racionalista que asocian el tema de las emociones al problema de las inclinaciones naturales y a una cuestión de la supertividad y erran el punto porque Kant tiene una sofisticada teoría de cómo las emociones son fundamentales para la motivación para seguir las normas ¿no? él lo que distingue es el plano de la fundamentación del plano de la ejecución de la acción para seguir una norma y ahí le da cabida a las emociones y a una teoría digamos sofisticada de las emociones sin embargo yo claramente en mi posestura voy más allá y también involucro las emociones en el plano de la justificación y eso sí sería muy poco kantiano tengo que reconocerlo doctor Rodolfo sí profesor una última pregunta la suya y un comentario que queremos aprovechar en el marco de la cártera no solamente aquí a los docentes que están en Bogotá sino en el resto del país que es así con los estudiantes bueno pienso o me pregunto quien quien califica una ley de extremadamente justa o injusta mejor quien dice si una ley es extremadamente injusta y pienso yo que el destinatario necesariamente el pueblo la sociedad a la que va dirigido esto no lleva implícita la necesidad de que esas leyes consulten consulten a esa sociedad que tengan un fundamento axiológico que consulten los valores imperantes para ver si realmente reflejan y atienden esas necesidades es decir que se cuestione la legitimidad de los creadores de las leyes del legislador frente a ellas pienso yo por ejemplo en estas leyes de justicia y paz no sería el ideal que tuvieran un fundamento axiológico un respaldo en los valores sociales imperantes pienso que este es un problema de legitimidad de esas leyes que sería muy bueno como analizar excelente pregunta se le agradezco mucho profesor porque me da pie para hacer una serie de distinciones lo primero es que quien califica de extremadamente injusta a una ley no sería la población tendríamos tendríamos que distinguir claramente lo que es la moral positiva la moral tal y como la vive la población en un momento dado y una moral crítica que supone ya una elaboración conceptual exigente que es el parámetro a atender para calificarte extremadamente injusta o no una ley ¿y por qué? ¿por qué privilegiar la moral crítica sobre la moral social? porque la experiencia nos muestra históricamente que ha habido momentos de poblaciones a donde la pasión donde la irracionalidad donde digamoslo así el fanatismo de un gran líder que mueve masas hace que las gentes adopten unos valores que en otra circunstancia no capturadas por esa emocionalidad nunca llegarían a aceptar entonces el problema con la moral positiva con la moral tal y como la vive la población y como decide la población es que esta es muy volátil es una moral azarosa contingente la moral crítica es una moral que ha pasado por el tamiz de la razón y en ese sentido es una moral que no se deja guiar desembocadamente por las emociones sino que está contenida bajo una reflexión pausada que permite ponderar ¿no? un parámetro aceptable por cualquier persona racional y razonable en unas circunstancias ideales ¿cierto? y es no estar fanatizada por ejemplo el tema con la moral social es un ejemplo que uno puede mencionar cuando Hitler entra a Checoslovaquia por ejemplo el furor de la gente saludando al Führer con una cuestión fanática hace que acepte sus disposiciones ¿no? y nadie diría que las leyes nazis entonces eran aceptables porque la moral social de su momento las aceptó en conclusión la moral que nos interesa basada en las emociones es una moral crítica ahora el asunto depone muy interesante ¿por qué? pongamos el caso colombiano se pacta una ley de justicia transicional con la guerrilla que permite que si cuentan toda la verdad esta guerrilla va a pagar penas de 5 a 8 años no de cárcel sino de restricción de su libertad ¿cierto? y en aras de la paz todos los colombianos aceptan esa justicia transicional los guerrilleros con estatus político podrían hacer política y tendrían unas restricciones unas condiciones de trabajo social y de resarcir a las víctimas durante 5 a 8 años pero no no privación de la libertad una restricción de su libertad y es que tienen que hacer unos deberes unas tareas colectivas para resarcir el tejido social y a las víctimas pero no estarían detenidas en alguna parte y las personas con una muy importante acción del gobierno para convencerlas que esa es la paz para Colombia aceptan esa decisión ¿qué pasa si después una corte dice que eso es inconstitucional? sería trágico ¿en qué sentido? y es que el pueblo habría convalidado esos acuerdos habría sido generoso habría querido llegar a la paz y llega una moral crítica y dice no cumplió con los parámetros se cae todo el proceso ¿lo aceptarían? esa es una prueba de fuego para mi teoría de que debe ser una moral crítica la que juzgue finalmente cuando una ley es extremadamente injusta y cuando no pero no la voluntad popular una consulta pequeñita ¿esa moral crítica entonces estaría encarnada en los altos tribunales como la corte constitucional? no tampoco porque ese es el agente que la aplica pero la moral crítica es el discurso y que también sustentado está ¿no? entonces que haya unos agentes que sean los jueces constitucionales que la vayan a aplicar de acuerdo tiene que ser un actor institucional el que finalmente tome la decisión pero esos actores institucionales si no tienen una buena fundamentación una buena teorización seguramente tampoco lo van a hacer muy bien doctor quiero comentarle a los que están aquí presentes que dentro de la cátedra Antonio Naniño hemos abierto el espacio a la reflexión a la crítica pero también al debate y justo en el marco de las elecciones que se van a celebrar el próximo 25 de octubre pues la cátedra ha venido orientando a nivel nacional y así ha sido una orientación por parte de las directivas de la universidad quiero comentarle a todos ustedes para que sea también la universidad un espacio de debate y reflexión y nos llena pues de entusiasmo escuchar esas frases y esos conceptos que usted nos trae y me llama un concepto me llama la atención un concepto que tiene que ver con la relación de reconocimiento y lo llevo justo a las elecciones hay una relación de las pocas veces donde se dan entre los electores y los candidatos y para ser un poco concretos y sencillos queremos invitarle a que usted doctor Rodolfo lleve pues un mensaje pero también es una reflexión a todos los estudiantes que nos están escuchando y viendo hasta ahora pero también a los profesores en las sedes ¿cuál es esa posición que como ciudadanos realmente debemos adoptar en marco en las elecciones que se nos aproxima? Pues le agradezco mucho la pregunta Albert porque ayer tuve la ocasión feliz de participar en un debate organizado por la silla vacía un portal político y la universidad javeriana y la pregunta de debate era si votar nos hace un mejor país y a mí me tocó defender la posición del sí y a un colega y amigo Sergio de Subiría filósofo de la universidad de los Andes le tocó defender la posición del no y ese programa lo pueden ver los interesados en internet es entrar a youtube y poner votar nos hace un mejor país sí o no y ahí está una hora de discusión que creo apunta un poco a su exhortación yo resumiría así mi posición que es por el sí yo creo que la democracia que tenemos es muy imperfecta es una democracia indirecta y muchas veces la gente se limita en la participación política a escoger a unos representantes y después se desatiende de la política si es que va a las urnas porque también hay una tendencia muy generalizada de ni siquiera interesarse por la política porque se considera que es perder el tiempo que eso es el reino de la corrupción y mi reflexión al respecto es esta no cometamos ese error tomar una decisión tan escéptica y tan pasiva frente a participar activamente no solo en las urnas sino en la vida política en general haciendo parte de las agrupaciones políticas de las movilizaciones políticas pero también en la universidad en la cultura en las artes ¿no? es un error ¿por qué? porque al retraerse uno a lo privado le deja todo el espacio a los profesionales de la política ¿no? a los que sí van a utilizar los recursos públicos para su propio provecho y eso es un error que no podemos aceptar entonces mi llamado es a participar activamente en la política tanto en la electoral el 25 de octubre yendo a apoyar a los candidatos que ustedes consideran tienen tienen las mejores propuestas los mejores programas los mejor fundamentados y eso supone una carga para nosotros tenemos que estudiar qué proponen los candidatos ¿no? independientemente de la afiliación y de las inclinaciones políticas de todos modos tomar parte en las elecciones eso creo yo le recorta el espacio a los que claramente tienen quién es un interés personal y privado en la política quién es lo que nos lleva a la situación que actualmente tenemos en el país bien de esta manera queremos dar por terminada la sesión del día de hoy agradecerle nuevamente al doctor Robert Forango su generosidad de tiempo y su disposición para estar aquí con nosotros en la Universidad Antonio Nariño a los estudiantes de Derecho y otras carreras que están aquí presentes en la sede a los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad y a los que nos están viendo en este momento en las distintas regiones en las 28 sedes donde estamos haciendo presencia y a los más de 1.700 estudiantes que están matriculados ese semestre en la CAC hasta otra oportunidad doctor y ojalá que lo podamos volver a contar con ustedes aquí a ustedes muchas gracias gracias